Un día después de anunciar su fichaje oficialmente, Alianza Lima compartió un video en redes sociales presentando a Cristian Benavente, quien se convirtió en jugador íntimo por toda la temporada 2022. En las imágenes grabadas dentro del estadio Alejandro Villanueva de Matute, el atacante hispano-peruano aparece con la camiseta blanqueazul y al final lanza una arenga que emociona a la hinchada. Alianza Lima también compartió fotografías de Benavente vistiendo la camiseta blanqueazul en el estadio de la victoria. Cristian Benavente se sumó a los entrenamientos de Alianza Lima, el atacante hispano-peruano trabajó por primera vez de forma grupal con sus nuevos compañeros en el campo del estadio Alejandro Villanueva de Matute. En imágenes se ve al chaval que aparece trotando junto a Aldair Fuentes, otro de los refuerzos de la escuadra blanqueazul, de cara a la temporada 2022. Ricardo Gareca cumple este jueves 64 años y la selección peruana le dedicó un saludo por su onomástico a través de sus redes sociales. Saludamos con mucho afecto a Ricardo Gareca, entrenador de nuestra selección peruana en el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022. Muchas felicidades, profe. Fue el mensaje de la bicolor para el estratega. Ricardo Gareca está al mando de la selección peruana desde marzo del 2015. Desde entonces ha dirigido en dos procesos clasificatorios al Mundial y participó en cuatro Copas América. El exfutbolista argentino logró clasificar a Perú a una Copa del Mundo luego de 36 años, hecho que se concretó tras el repechaje frente a Nueva Zelanda en 2017. Además, en la Copa América obtuvo el tercer lugar en Chile 2015 y fue subcampeón en la edición Brasil 2019. ¡Gracias!